Soy el que nunca preguntó, desde que hacía, cómo poder vivir, el humano, el que cambia el sistema, no estaba en el cuadro, así funciona Dios. Siempre que haya reunión, será mi cumplo, aquí en la familia, donde saque el palo, me voy a contar, está siempre mal, la vida que amo. Caminito al costado del mundo, por alegrar, buscando mi rumbo, soy socio de esta sociedad, no puedo avanzar. Y me gusta el rock, el patito rock, siempre me hace batear, luego tengo religión, sabes que no era mi lugar, pero tuve, me nace el igual. A ver mi nombre, le mando un pe 쪽ado, sobre el policía, me apoya el nicho, me apoya el canto, y me matizando, quiero leαι, me權 me neve. Por supuesto, era así, y siquiera la honestidad. Y a mi hijo acostado del mundo, por la libertad, buscándome un rumbo, ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!